En este video vamos a dibujar a Austin de Backyardigan y colorear con muchos colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, solo nos toca colorear con muchos colores a nuestro dibujito realizado. ¡Suscríbete al canal! Si te gustó nuestro video, puedes regalarme un like y suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar muchos videos dedicados a todos los niños. Ahora puedes visitar mi página web si deseas aprender a dibujar y pintar.